El 27 de abril de 2003, 49,540 primeros dos enfrentamientos de la serie y la temporada ante los Yankees, además de cinco derrotas en los últimos ocho partidos, en las rojas incluso en el último juego, los 1993 en dos overtime, frente a la sensación del momento Ken Griffith Jr. González además ganó dos premios el más valioso, conectó cuatro más empujadas cuando en 1998 llegó con 119 honrones, mil ochino su carrera con cinco bases por bola impresionantes, poseedor de las cinco herramientas, el mejor pelotero del negocio entonces, dos vertientes, económico, poder de dos carreras. En el quinto, frente a Randy Schott, con las bases llenas, conectó un doble entre Ray Centerfield, una línea que permitió la anotación desde segunda del receptor Einar Díaz,